Dicen los moradores que hasta sus vehículos han tenido que dejar a más de un kilómetro de distancia de sus residencias. Que resuelvan y que nos rellenen bien las calles para que haya tránsito. Por ejemplo, el agua conmigo yo no puedo entrar a mi casa, está donde una vecina, allá afuera en la avenida. La comunidad debe declararse de emergencia pública, porque nosotros tenemos la mayoría de las calles rotas. Está bien que lo que se va a instalar es para beneficio de la comunidad, pero que lo hagan de otra forma. A ello se suma la acumulación de aguas que pueden generar la crianza del mosquito que produce el dengue. Y tenemos mucho miedo de que hunda aquí el dengue, porque sabemos que ya han fallecido personas producto del dengue, en algunos sectores de nuestra ciudad. Los moradores de Cristo Rey expresaron que todo se debe a unos trabajos para construir el alcantarillado pluvial, el cual ha sido dejado a media. Pero están metiendo los tubos, ni siquiera la propia tierra que le saca, se la entran arriba y la pisotean, sino que dejan eso. Dijeron que la intención de resolver el problema de alcantarillados es positivo, sin embargo tratando de resolver un mal han creado otro peor. Agregaron que la compañía que ejecuta dichos trabajos dejó tuberías al aire, las cuales han sido rotas, por lo que se está perdiendo el agua potable. Desde San Juan de la Maguana, Peter Pablo Mateo, Noticias S&N. Gracias.